Durante la sesión del Consejo Deliberante también se habló de proyectos que se van a presentar con la intención de regular los loteos en zonas costeras del ejido urbano de la ciudad. Hay algunos antecedentes, públicamente también algunos reclamos de muchos vecinos que se han encontrado con predios prácticamente cercados en las inmediaciones de lugares estratégicos, cercanos a playas que intentan algunos visitar y que no pueden, este es el reclamo que han hecho puntualmente. Desde el legislativo se va a intentar a través de algún proyecto que seguramente va a tener y requerir de una gran discusión, un gran debate, regular estos asentamientos, estos emprendimientos de parte de sectores privados. Tiene que ver primero con reconocer una situación de hecho que existe a la fecha, que tiene que ver con algunos barrios cerrados, semiprivados que existen hoy en Comodoro y que al no tener una legislación particular existe un vacío legal. En primera instancia la idea nuestra es regular, establecer normas no solamente de impacto ambiental, sino normas urbanísticas que permitan que estas urbanizaciones cerradas se integren al ejido urbano de la ciudad. Es decir, que no se conviertan en pequeñas islas dentro de la ciudad. Creo que es muy importante que tengan una legislación particular. Y más allá de eso, este proyecto tiene algunas particularidades que tienen que ver, por ejemplo, con establecer una restricción de instalación de este tipo de barrios a una distancia inferior a 300 metros de la franja costera de Comodoro. También tiene otros proyectos que va a presentar hoy. Uno es el de reutilización del agua, de aguas servidas para riego. Este proyecto tiene que ver con, como vos bien decías, en principio la instalación de mecanismos de reutilización de aguas, en realidad más que de aguas servidas, de aguas grises como se llama, que son las que no tienen contacto con desechos humanos. Y también la instalación de medidores de agua en nuevas urbanizaciones colectivas, sean públicas o privadas. Es decir, cuando se traten, desde el momento de su aprobación en adelante, de nuevos proyectos urbanísticos, sean públicos, como por ejemplo un ofrecimiento público o una organización privada, colectiva, que esos emprendimientos tengan y comiencen a tener medición de agua y que realmente instalemos la discusión de la medición de agua en nuestra ciudad, que a criterio mío es fundamental tenerla. Gracias. 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 Gracias.